Bueno, Martín Kremer, un ejemplo que vino de Buenos Aires aquí. Bienvenido a Espacios Martín, así que bueno, presentate vos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Para los que no me conocen, me llamo Martín Kremer-Nzuski, soy de Capital Federal. Tengo una enfermedad genética que produce hipoacusia, uso audífono desde que tengo 5 años y estoy ciego desde que tengo 34 años, hasta 9 años. Y si bien en ese momento sentí que era imposible hacer un montón de cosas, que no había nada para hacer, menos aún para disfrutar, La Vuelta es la Vida hizo que decidiera salir adelante y hoy en día soy una persona que no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Hoy llegué a integrar a la selección argentina, lo hemos adaptado, me convertí en maratonista, gané varias veces el maratón de Buenos Aires, el de Rosario, varios más. Y hace dos años me convertí en el primer y único argentino en la vida de la historia en hacer un agroman. Increíble. Y por eso viniste a Tucumán esta vez, invitado por el Banco Industrial, a dar estas charlas de superación, para saber que se puede salir adelante, ¿no? Sí. A ver, muchos a veces me dicen que para mí esto es más fácil. Quienes me conocen como estaba yo hace 5 años, era un pollito mojado. Si en aquel momento me preguntaban si era factible realizar el 10% de lo que hice, te decía imposible. Sin embargo, con el de onda, con actitud, determinación y perseverancia, haciendo, 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 porque lo más importante es hacer y no quejarse, empezaron a salir las cosas. Sin darme cuenta se me abrió una puerta, después se abrió otra, se abrieron más. Y impensado para mí todo lo que pude lograr hacer. ¿Qué es lo que hizo el click en vos? Yo tengo un hijo que hoy tiene 10 años, que cuando él nació yo me estaba quedando prácticamente ciego. Entonces yo nunca le pude ver la cara, a él solo le llegaba la formita. Si bien cuando era chiquito era muy fácil, porque lo tenía upa, le agarraba los juguetitos, le contaba canciones, pero iba creciendo y yo sentía que él veía como sus amiguitos, podían jugar con sus papás a la pelota. Y yo no quería que él me viera como un pobrecito, que había cosas que conmigo no podía hacer. Y ese fue el click que por él, ni siquiera por mí, por él, decidí salir adelante. Hoy en día lo hago por mí también. Aparte a él le encanta venir a las competencias, él es muy figuretti, le gusta subir al podio. Si hay alguien ahí con el micrófono, se les arregla muy bien para él hablar. La verdad es que nos divertimos muchísimo juntos y así como yo tenía el temor que él me viera como un pobrecito, hoy por suerte tenemos una relación increíble. Y te ve como un ídolo. Sí, que somos muy felices juntas. Bueno, la verdad que me encantó. Y además quería preguntarte, ¿cómo es el entrenamiento de una persona no vidente todos los días? Yo recién hablaba con él, le voy a contar a la gente, y vos me hablabas que tenías socios para todos. Eso me encantó que me dijiste. Sí, a ver, lo primero que tienen que saber es que las personas no videntes siempre tenemos que correr con un guía. Solo no vamos a ninguna parte. En la bicicleta lo mismo, tenemos que tener una bicicleta tándem donde también va el guía. Entonces, yo para entrenar siempre dependo de alguien. De eso y en la vida, en otras cosas también. Si bien puedo hacer muchas cosas solo, a veces estoy limitado. En cambio, en equipo, no me para nadie. Yo siento que una persona no vidente, si está bien acompañada, puede hacer todo. Seguramente vamos a seguirte cerca. Bueno, la gente que quiere saber más de la vida de Martín y seguirlo un poquito más. Entonces, ¿cómo es la página? La página es www.martincremen.com.ar Cremenes con K. Y a partir de ahí, bueno, van a ver también bien mi nombre y mi apellido, que es difícil de saber. Ahí me encuentran también en Facebook. En mi página van a poder ver muchos videos, muchas notas. ¿Y qué le podrías decir entonces a toda la gente que tiene algún familiar o que está viendo esta nota? ¿Qué le podrías decir a los que tienen quizá de alguna manera, no por la vista, sino algún otro obstáculo? ¿Qué le podrías decir? Que quejándose no ganamos nada. Nos amargamos nosotros y a los que queremos. Si le ponemos onda, es contagiosa y muchos más se van a querer prender para salir adelante. Bueno, Martín, gracias. Felicitaciones. Un gusto haberte conocido, un placer tenerte aquí en Espacios. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y espero que lo hayan disfrutado. Un polluto. UnSTOVER. Un mundo de síntomas y de progres. miałemos todos los para el conocimiento. Pasan, pasan. Pasan, pasan. Pasan, pasan. Pasan, pasan. Pasan.